Lo pasearon desnudo e intentaban lincharlo. Sujeto fue acusado de robo de carteras y cinco celulares de los asistentes y jugadores del campeonato de un colegio particular en el estadio de San Agustín de Cajas. Este hecho ocurrió el fin de semana al mediodía. Hasta eso ya lo estarán sacando también. Vamos, vamos, en esa casa vemos estragos porque en esa casa, por algo están en esa casa, que no tengo de ahí. Adelante, puede que vaya. No, no, no. Confesó su delito. Tras ser desnudado y bañado, las cosas robadas en una mochila habrían sido pues aventadas a las afueras del estadio donde su cómplice lo esperaba. Ya confesó, ya. El presunto delincuente fue llevado a la comisaría de Cajas, sin embargo, solo la mitad de lo robado pudo ser recuperado.